Gracias por ver el video. No, 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 no. Sofía, 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 Sofía. Lo siento Sofía. ¡Gracias! Bueno, ¿eres tú, Barbie? No, la verdad, no me siento con ánimos de salir, ok, te espero. Sofía, ¿cómo estás? ¿De qué tienes? Estoy enferma. ¿De qué? Tengo una batería en la sangre, no me deja respirar. ¿Sabes qué cuentas conmigo? Solo tiene esta entrada que vigilábamos día y noche. No hemos visto entrar ni salir a nadie. Oh, detectives, sin bellotas, miles de ardillas moriremos de antes el próximo invierno. ¿Bueno? ¿Sofía? ¿Salimos a la noche? No, Barbie, no tengo ánimos. Ándale, Sofía, te va a servir. Bueno... Sí, está bien. Sale, paso por ti. Sí, nos vemos al rato. Bye. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, ¿no es tu mamá? No, no ha llegado. Ah, mira, ¿qué pasa que le traigo estos catálogos? ¿Se los puedes entregar, por favor? Ah, ok, se los doy cuando llegue. Oye, ¿y qué haces o qué onda? Mira las ojeras que traes. Voy a salir, me invito a alguien. Ay, hija, ¿así? Sí, así. No, 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 no. No, mi reina, necesitas una arregladita, una maquilladita, otro tipo de ropa. Te hace falta una arregladita, ¿sabes qué? Vente, vente, vente. Pero mira nada más, Sofía, qué barbaridad. ¿Cuánta ropa y tú siempre con la misma? Este morado, ¿no? ¿Ya traes morado? A ver, esta roja. Puede, pero no. Este azul. No, esta azul está muy triste. Esta negra, vamos a ver. Puede, pero... Ey, Sofía, anímate. La vida es bella y te quiero ver así siempre sonreír. Que las penas recuerden que con pan son buenas y con una sonrisita ahí, mejor, ¿eh? Tú no te preocupes por lo demás, que yo aquí te voy a encontrar... Este, Sofía. ¿Qué te parece? A ver, chécalo. Con esto vas a brillar esta noche, ¿eh? Está hermoso, no manches. Con esto esta noche vas a brillar. ¿Qué te parece? ¿Viste su cara? ¿Cómo se ve la cara? Ya sé. Te voy a extrañar. ¿Qué te pasa? Ay, es que no sé lo que digo. No estoy en mis cinco sentidos, perdóname. No, no, no. Nada que estoy... No, perdóname. No sé lo que digo, no estoy en mis cinco sentidos. No, ¿cuál no sabe? A todo desvalgo madre. ¡Lárgate! ¡Lárgate de una vez! Pues haz lo que quieras. Se pasó tu novio. No es mi novio. Espera, ¿a dónde vas? No lo sé, pero me tengo que ir de aquí. ¿Cómo? ¿A estas horas? Es muy noche, puede ser muy peligroso para una chica como tú. No lo sé, pero me tengo que ir. Vamos, yo te llevo. Por cierto, soy Bruno. ¿Y tú? Sofía. ¿Qué te sucede? Es algo que tú no puedes entender. Si supieras. Pero no se compara con lo que yo tengo. ¿Quieres alivianarte? ¿Alivianarme? ¿Qué? No se compara con lo que yo tengo. No lo sé. No se compara con lo que yo tengo. ¡Suscríbete! ¿Tragiste lo que te pedí? Traje, no sé. ¿Por qué haces esto? Esto es mi familia. Te entiendo. Yo también sé lo que se siente estar solo. Pero podemos intentarlo. ¿No entiendes? Esto es mi familia. Tengo que ir. ¿Qué estás haciendo? Sofía, es hora de cumplir tu sueño. Sofía, es hora de cumplir tu sueño. Sofía, es hora de cumplir tu sueño. Sofía... ¿Tú quién eres? Cristian de la Universidad ¿Qué haces aquí? ¿Por qué pasas por aquí? Voy a seguir mi sueño ¿Mi sueño? ¿Dónde queda eso? ¿De cuál manera? Si te sirve, mañana voy a dar un concierto Si te queda de paso, pues te llevo ¿En serio me llevas? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí No manches No empéntes, pero... Espera Pero no tengo reservación Si quieres podemos compartir ¿Por qué? ¿Por qué no te quieren? ¿Qué? ¿Eso qué? No, mamá. Salud, pues. Ok, salud. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Seré libre. ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía qué haces? ¿Sofía? 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 ¿Sofía?